Que noche horrible para mí, toco en mi cuarto escondido, te devoto a mí. Tu derecho a ser castigo, mi mi dedo, te devoto a mí, toco en mi cuarto escondido, te devoto a mí, toco en mi cuarto escondido, te devoto a mí. Y como tú eres, ojos han quedado sin luz, iluminense, pero solamente estás tú, como un amor de mi dolor, como ayer, y vuelvo a quedarte en un solo. Cuidando el año que te hiciste, cuando olvidando mi querer, me quedo muy bien, porque el brazo preso con tu padre. Cuidando el año que te hiciste, cuando olvidando mi querer, me quedo muy bien, porque el brazo preso con tu madre, me quedo muy bien, porque el brazo preso con tu madre. Cuidando el año que te hiciste, cuando olvidando mi querer, me quedo muy bien, porque el brazo preso con tu madre, me quedo muy bien, porque el brazo preso con tu madre. Cuidando el año que te hiciste, cuando olvidando mi querer, me quedo muy bien, porque el brazo preso con tu madre, me quedo muy bien, porque el brazo preso con tu madre. Cuidando el año que te quedó muy bien, porque el brazo preso con tu madre. Cuidando el año que te hiciste, cuando olvidando mi querer, me quedo muy bien, porque el brazo preso con tu madre, me quedo muy bien, porque el brazo preso con tu madre. Gracias.